Y el asesinato contra el pueblo de Palestina, que tiene más de 60 años, es también un crimen contra todos los pueblos del mundo, contra todos los pueblos árabes, islámicos, contra todos los pueblos cristianos, contra los pueblos de América Latina y el Caribe, y así lo sentimos desde Venezuela, contra nuestro pueblo venezolano. Es por eso que el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, entre otras medidas de carácter político-diplomáticas, ha decidido el día de hoy declarar persona no grata y expulsar al embajador del Estado de Israel y reducir a su mínima expresión de representación diplomática a esa embajada en Venezuela. Queridos compatriotas, el mundo tiene que alzar su voz. Nosotros aprovechamos que estamos aquí en una mezquita de esta Venezuela plural, donde el diálogo de civilizaciones, el diálogo de religiones, nos cruza de manera profunda en un concepto humano de unión desde esta Caracas humana, revolucionaria, bolivariana, desde esta Caracas llena de historia y de dignidad. Nosotros ratificamos el llamado al presidente Hugo Chávez para que el mundo alce su voz. El más poderoso de los poderes del mundo, que son los pueblos, que es la opinión pública internacional, debe continuar alzando su voz en las calles de todas las ciudades y pueblos, hasta que impongamos el cese del fuego, la desocupación de Gaza y las negociaciones de paz justas para el pueblo palestino. Eso no será resultado de las maniobras diplomáticas de nadie en el mundo. Será consecuencia del poder del pueblo árabe, del poder de los pueblos islámicos, del poder de los pueblos de América Latina y del Caribe, del África, del Asia y también de un cambio en la actitud del pueblo judío en el mundo. Le ratificamos, como lo ha dicho el presidente Chávez y lo dice el comunicado oficial de nuestro gobierno, un llamado que se toque el corazón del pueblo judío del mundo. Hace apenas dos meses el presidente Hugo Chávez se reunió en el Palacio de Miraflores con el Consejo Mundial Judío y con el Consejo Latinoamericano Judío. fue una hora para compartir espiritualmente valores sobre lo que debe ser el futuro del mundo, para ratificar nuestro repudio al holocausto judío y a todas las formas de antisemitismo que hayan podido asistir o que existan. Nosotros queremos que el pueblo judío, así como repudie el holocausto judío, también se levante desde su conciencia más profunda para repudiar el holocausto palestino que está cometiendo la élite sionista que gobierna Israel. Gaza, aguanta, que el pueblo se levanta. ¡Gaza, aguanta, que el pueblo se levanta! ¡Gaza, aguanta, que el pueblo se levanta! Queridos compatriotas, nosotros todo este sentimiento lo expresamos con la auténtica esperanza de que estas expresiones que hoy estamos viendo de masacre contra el pueblo palestino sean las últimas o los extertores de una época. No tenemos ninguna duda que estamos entrando en otra época de un mundo de paz y de equilibrio que algunos llaman multipolar o pluripolar. solo en ese mundo pluripolar algún día más temprano que tarde veremos al pueblo palestino feliz nuevamente en su territorio con un Estado palestino viviendo en paz. y los criminales de los criminales como planteó el presidente Hugo Chávez en la mañana los criminales de hoy pagando sus crímenes ante la justicia internacional. El primero de los cómplices y promotores de estos crímenes tiene un nombre tiene apellido y dentro de pocos días abandona su labor criminal en la Casa Blanca George W. Bush principal cómplice y promotor de todos los crímenes que se han cometido contra el pueblo palestino y el pueblo árabe. Compatriotas queridos hermanos hemos venido a expresar nuestra voz de solidaridad y a ratificar el compromiso y la voluntad del presidente Hugo Chávez de acompañar al pueblo palestino al pueblo árabe el día de mañana vamos a tener una importante reunión en horas de la mañana para planificar la ejecución de la ayuda humanitaria que desde el pueblo de Venezuela ha decidido el presidente Chávez enviar a la franja de Gaza. también nosotros queremos acompañar el llamado de importantes partidos políticos fuerzas sociales de la Asamblea Nacional para el próximo jueves hacer a las 4 de la tarde una gran marcha una gran movilización en Caracas de todas las comunidades de todo el pueblo para expresar la voluntad de paz y la voluntad de la Iglesia y la voluntad de la Iglesia